Hola, soy la doctora Carolina Coria, neuróloga infantil del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán y les voy a dar la bienvenida para recorrer las dependencias de nuestro campo clínico que funciona ya hace 18 años. En este campo clínico, tanto los alumnos como los becados vienen a clases, a seminarios, utilizando varias salas de estas dependencias y además utilizan la biblioteca en que tienen acceso a una amplia base de datos y un lugar para estudiar y para reforzar los contenidos con amplia bibliografía también en libros. El consultorio de especialidades, acá realizamos la atención ambulatoria de pacientes en neurología pediátrica, contamos con la colaboración de varios neurólogos infantiles para la formación de los becados y además participan de las interconsultas en servicio de pediatría y de neonatología y en la UCI pediátrica y en el intermedio. También participan en algunas actividades del servicio de neurología de adultos, participando en las visitas y también revisión de exámenes, tanto en la unidad de electrofisiología, electroencefalograma en niños, polisonografía y en la realización de electromiografía en la población pediátrica. Hemos hecho un recorrido por todas las dependencias, cuentan con todas las facilidades para su docencia y aprendizaje.